Se vienen incrementando los seguros de vivienda permanente sobre todo. Bueno, la gente en cierta forma toma su precaución en cuanto a asegurar su bien, que es su casa, su vivienda familiar. Tanto con el riesgo de incendio como con el riesgo de robo, nosotros contamos con un producto que es multicobertura de vivienda permanente y sí se nota bastante el incremento, bueno, dado también a la inseguridad que se está palpando diariamente. Esto en los últimos años se puede notar, hace un año, dos, tres, si se compara el crecimiento que tuvo. Sí, yo pienso que los dos o tres últimos años a esta parte se ha incrementado en un gran porcentaje el seguro de vivienda familiar. La gente viene y se plantea esto precisamente ante la inseguridad que queremos asegurar. Exacto, ante la inseguridad que es palpable y todo, de conocimiento de todo, la gente hace su consulta y bueno, muchos de ellos toman la cobertura del seguro para la vivienda familiar. Y estamos en una época muy particular, la tasa también, creo que en esta época del año cuando la gente se va de vacaciones se incrementa esto. Exacto, exacto, hay un incremento por ese motivo del que vos me estás diciendo, de que la gente se va de vacaciones, entonces toma el recaudo de asegurar su casa de familia, sus bienes. Como contracara del incremento de la contratación de pólizas para las viviendas, la tasa aseguró que el 40% del parque automotor que circula por Belville no tiene el seguro obligatorio. El tema de seguro de automóviles y motocicletas, de acuerdo a las estadísticas nacionales, te estoy hablando, todavía hay un 40% de tanto de automóviles como vehículos en general, que está sin seguro. ¿Es mucho? Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Es decir, no hay una conciencia todavía bien definida en cuanto a la cobertura del seguro de responsabilidad civil, que es lo más normal y común, ¿no? Todavía, según las estadísticas, hay un 40% de gente sin seguro. La última que le hago, tiene contacto con colegas aquí en la ciudad de Belville, en la región, ¿se ve reflejado este 40%? Sí, sí, yo creo que en cierta forma está reflejado también en Belville que hay un gran porcentaje de vehículos automotores sin seguro.